Alta Gastronomía Alta Gastronomía Alto Chef Alta Gastronomía, Alto Chef Es uno de los cuantos nombres que tiene esta sección También otro que lo llamamos Es la sección más infladora de globo Que tiene este programa Y por inflar globo me refiero Al cigarrillo loco Nuestro Alto Chef Va a analizar un montón de Cosas que se llaman heladeras Para que ustedes digan bueno Con tal, tal y tal y tal Puedo armar tal cosa Así que vamos a ver de que se trata El día de hoy Antes que nada paso a saludarte Alto Chef ¿Por dónde estás? ¿A dónde vas? ¡Oh! ¡Qué miedo me dio! La vacío en el estómago que me provoca Sos el exotocista Parece que tu camisa que es azul como el fondo que tenés Es parte del fondo Y que lo que está también saliendo para adelante Como si fuese comida son tus florcitas ¡Ay! ¡Ay! Te dedico a un poema porque te amo O te acabo de decir stock footage de radio Un poco Un edoso Un poco Voy a tomarlo como un halago a las dos Porque elijo hacerlo así Te quiero Yo también ¡Ay qué bueno! ¿Cuándo hace Emiliano? Bien, bien, muy bien, contento Del 1 al 10 si tuvieras que ponerte un número 950 No, así es miércoles Y eso que es miércoles Tenés que estar muy arriba ¿Qué pasó? Nada particular Tuve tiempo de cocinar para Sí, sí, sí Tuve tiempo de cocinar Tuve tiempo de cocinar para los pibes Ok, bueno Está bien Así le dicen los chicos hoy en día Tuve tiempo para cocinar a los pibes A ver, el otro día pasó de que llegué Y le dije a un integrante Lo que había estado haciendo el fin de semana Y si lo tengo que contar lo cuento No, no, no Porque al parecer nos están observando Así que hay que cuidar las apariencias Nos está observando la NASA La NASA Sí Alto Chef, ¿estás preparado para el desafío de hoy? Más preparado que nunca Bueno, a ver esas heladeras Uf ¿Está bien? A ver, bien, sí Tenemos bien, está bastante bien Tenemos, esta heladera puede ser que tenía puerta también Porque estoy viendo salchichas Estoy viendo un salame Un cacho de queso cremoso Mucho queso Queso duro, sí Salchichitas Sí, y Vinos También está la puerta si querés Sí, sí, sí ¿Querés ver la puerta? Creo que había unos huevitos Ahí está la puerta Ahí va Una mayonesita Una mayonesita Aceitunas Otra mantequita Caldito Sí A ver Yo creo que no necesitan un chef ¿No? Para lo que estoy a punto de decir Dilo ¿Alguna vez comieron tarta de salchicha? ¿Eh? ¿Qué decís? ¿No? Tarta de salchicha ¿Qué es esto, Marini? Yo te pedí alta gastronomía, ¿no? Pero estoy haciendo alta gastronomía con las heladeras que tengo Cuente, cuente, cuente Cuente que es una fucking tarta de salchichas ¿A agarrar la salchichita? Sí Un saludo a mi amigo Juanelo Que estuvimos comiendo panchitas el lunes Lo quiero mucho Vamos, Juanelo Tú de Nelo Cortás en cuatro pedacitos iguales En cuarto de la salchichita Y te limitás Pones un chorrito de aceite de oliva Y las salteás Fueguito bajo Hasta que queden doradas parejitas ¿Por qué fueguito bajo? ¿Para que no se te queme el aceite? No, porque la salchicha cuando llega a determinada temperatura Se empieza a abrir, ¿viste? Cuando se te pasan en el agua Ah, es verdad Y no queremos que se abran Porque pasa lo mismo en la sartén Entonces, fueguito bajo Para que se vayan dorando Que rueden todo el tiempo Para que sea parejo Huevito Batís un poco Pimienta Un poquito de paprika Si tenés, levanta muchísimo Agarrás un huevito hervido Y el queso que te guste Ahí tenés dos Pero yo usaría el queso duro A ver los quesos de nuevo Perdón, Nico Perdón, Nico Estoy volviendo loco Justo le dije que me iba a portar bien El duro El duro El que está en el fondo El que está al lado El que está en el casancreme ¿Por qué el duro? Y porque es más sabroso, amigos Si vamos a poner una salchicha Que ya es simple Y la doramos Para levantar el sabor Con un poquito de aceite de oliva Le vamos a poner un quesito Que tenga power también ¿Podrías tirar un poco De ese salamín Que hay en esa mezcla? Lo repensé Lo repensé Pero ¿qué pasa? El salamín Tiene cachos de grasa Enteros de adentro Que con el calor No va a aportar nada copado ¿Qué buena pregunta? Sí ¿Con qué vas a ligar Todo el relleno? Con dos cucharadas De queso crema Y un huevo Ok Y pimienta Y si tenés paprika Paprika es muy importante Y queda muy bien en esto Esto está re testeado Bueno, nada Masa de tarta Dispones tu salchicha Dispones tu huevo duro Tu queso rallado Y lo tapás con la liga De huevo batido Con queso crema y paprika Hasta que esté dorado Bastante dorado arriba Que quede bien sequito Y dejen que se estacione Un poquito Que se asienten las cosas Diez minutos después del horno Y lo comen Y va a ser una gran tarta De salchicha Ay, quiero ¿Puedes traer la semana que viene? Eh, sí Más heladeras Para nuestro alto chef Ok Uh, veo Unas patitas de pollo Nice Sí Veo leche Veo quesitos También untables Perdón, Nico Yo quiero ver la puerta Me llamó la atención Bueno, tenemos los Rufis Sí, no ¿Qué es eso? Para, para Va mucho a la playa esa persona Porque tiene 77 Bordenciadores ¿Y por qué los pone en la heladera? Para que estén fríos Sí No sé Ok Gente muy blanca Cuando te los pones en la piel Están fríos Por ahí te suena un poquito más frescos Por ejemplo ¿Están rellenos con otra cosa? Puede ser En un mundo ideal En un mundo ideal Por ahí es reptiliano Y come eso Claro Y tiene el otro para engañar Tiene el pollo crudo Para sus presas Igual, atención Los geles Para las quemaduras del sol Los after sol Esos póngalos en la heladera Porque mientras más frío está el gel Más te cura la quemadura que tuviste Ok Pero es la heladera de Niki Lauda Es así ¿De qué? Hay que se prendió fuego en un auto No Sensores Patitas de pollo Sí ¿Verdad? Ya te voy a dar elegir No, 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 están crudas ¿Están crudas? Me parece que están crudas Están brillando porque están peladas y crudas Ok Podemos hacer patitas de pollo fritas O pollo a la portuguesa Son dos cosas que a mí me gustan mucho Y puedo explicarlas en un tiempo relativamente corto Pollo a la portuguesa Agarrás las patitas de pollo Las sellás Fuego bien fuerte La cacerola más gruesa que tengas Sí Salpimentadas Y que queden doraditas por fuera nada más No se van a cocinar adentro Las sacás Eso va a dejar un fondito de pollito en la olla Ok Volvés con zanahorias Morrones y cebollas Cortando más o menos del mismo tamaño Una cucharada de aceite Un poco de sal Y el jugo de la verdura va a empezar a levantar el fondo de ese Y va a alargar mucha más agua Le agregás Cuando ya viste que llegó el punto de cocción que querías Le echás un chorro de vino Que evapore el vino Y vuelve El pollo Con un poquito de caldo Una ramita de tomillo Un poquito de ají molido Si tenés ahumado mucho mejor Y vas a dejar que se termine de cocinar todo destapado Hasta que el pollo esté cocido Son 15 En 25 minutos tenés todo listo Y es para terminar unas arvejas frescas En lo posible no de lata Y un buen puré de papa Nice Estás rompiendo ¿Qué te pasa? ¿Quién le rompe? No, no, no No me hagan esto Me quieren sacar de eje Ah, qué miedo me da cuando tira la del exorcista, boludo Vamos a una heladera más Oh, sí Bueno ¿Qué pasa? ¿Te genera release sexual ver heladeras? Es que esto para mí es como bolloverismo 2.0 Es como verle la heladera a alguien Es lo más sano que puede ser dentro de bolloverismo Todo bien con las nudes Pero mandame tu heladera Mandame tu heladera Ok, bueno Esta está cargadísima Está cargadísima Y es Tiene muchas verduras Y yo veo un cabutia Hay un zapallo cabutia entero ¿Qué es un zapallo cabutia? Ese zapallo que está abajo verde Ah, sí Zapallote A ese zapallote le vamos a cortar la tapa Que es donde tiene el cabito Bien a penitas Y lo vamos a envolver Le vamos a sacar las semillas Lo vamos a envolver en aluminio Y le vamos a poner un poquito de sal Lo vamos a cocinar a fuego muy bajo en el horno Envuelto en aluminio Hasta que te echo todo puré Y vamos a preparar una sopa crema de calabaza ahí adentro O sea, que no se te pase de cocción Porque necesitas que contenga el líquido ¿Y cómo haces para que no se te pase de cocción? Eso, tenés que ir tocando la parte de arriba Que va a ser la parte que se cocine primero Porque no tiene tapa Y cuando eso ya está blandito, blandito El resto va a estar a punto para aguantar la sopa Perfecto Veo mucho queso sardo Sí Y pienso que Lo vamos a usar Sacás tu zapallo del horno Y le ponés una taza de leche Y un pote de crema chico Sí Le ponés queso rallado Pimienta y no es moscada Y un poquito de sal Y mandás la mini pimer adentro del zapallito Ojo, no le No cuelen la No licúen la cáscara, por favor Y vas a usar Vas a hacer una sopa de zapallo ahí adentro ¿Y si no tengo mini pimer? No la serví O sea, lo podés sacar con cuchara Lo hacés en el licuador Y volvés al zapallo después Bien ahí O lo podés poner en una sopera Como una persona normal Zapallito Tenemos zapallitos Repollitos de Bruselas Algo que me encanta a mí Y no es muy pedido Pero es Cinco minutos de agua hirviendo El repollito de Bruselas Enterito Sacás Los cortás a la mitad Y lo pones en una asadera Con un poquito de manteca Y mucho queso de rallar Y pimienta Y lo tirás al gratinador del horno A nadie le gustan los repollitos de Bruselas Tienen gusto a pedo Bueno, qué sé yo A lo mejor hay alguien que le gustan los pedos No esperaba que me quince y me den No, hoy la verdad Venías bien, boludo Venías bien No sé, yo le tengo una honrada muera A los zapallitos de Bruselas No sé por qué no me dejan ser No, si el otro día comí uno Si no estaban tan mal Pero es un gusto adquirido ¿No se están confundiendo con el coliflor ustedes? No, el coliflor es riquísimo El coliflor está re bien, Marini El coliflor Mirá, mirá No me voy a poner a discutir con un chodón de 62 años Y que encima de Quilmes Disculpame, y que encima de Quilmes El coliflor lo salteás con un poquitito de pimienta y pimentón Y le ponés un poquito de leche de coco ¿Y sabés qué? ¿Sabés qué? El otro día hice una pizza con coliflor, choclo Y una crema con picantes Sorry, como no lo comí Como no lo comí, para mí no existe Uy, durísimo Dale, seguí No voy a poder dormir A ver la otra próxima Vamos, guarda que esta es la última heladera de todas Oye ¡Epa! Uf Veo espinaca, veo carne picada, veo pasta ¡Mmm! Hay una pasta de esas ya... ¿Por qué la ponen en la heladera? ¡Dios mío! ¡No, ojo! Tienen la elección más extraña para guardar cosas en la heladera que vi en mi fucking vida Puede que tenga cucarachitas y no quiere que le coman los fideos ¡Ah! Puede que se pase eso Es verdad A veces pasa Bueno, a ver No hay ricota, me falta ricota y estoy haciendo trampa ¿Qué quieres ricota? Quiero... No sea malo Quiero explicar cómo hacer malfati Que es muy fácil ¡Explica cómo hacer malfati! Antes que nada Mi vieja hace los mejores malfatis del mundo ¡Grande, Dolo! Me puede recorregir la receta Pero esta es la que uso yo Y está bastante bien A ver Un atado de espinaca Que hay gente que lo hierve Pero yo elijo saltearlo un poquito Y la escurrís Tenés que escurrirlo bien De un atado te va a quedar literalmente un puñado Nada más Lo mezclás con un cuarto de ricota 150 de queso rallado del bueno Y 350 gramos de harina común Sí Revolvés bien para hacer una pasta Y malfati en italiano es mal hecho Así que no se preocupen Porque no va a quedar con mucha consistencia Se enharinan las manos y van haciendo bolitas Y se cocinan igual que los gnocchi Se tiran en agua hirviendo Y cuando flotan están Es como un raviol sin la pasta del raviol, digamos Claro Dicho burdamente Es como un gnocchi con otras cosas adentro Con queso Sí, es como un gnocchi chocado Pero también Creo que nunca comí Creo que nunca comí un malfati Ahora que lo digo Sí, es re fácil de hacer Y mi mamá también hace muy buen malfati De hacer cosas de mamá Pero mi vieja onda lo hacía Te lo servía al pesto Con una bocha de queso arriba Qué rico ¿Qué hacemos con esa bola que acabamos de armar con nuestras manos? No, la tirás al agua y cuando flotan salen y ya están listos para comer ¿Con qué recomendás comer los de espinaca? Eh, hay Uy, un salteado caprese Tomates confitados, albahaca y un poco de muzarella Y los gratinás Salen del agua los gratinás Pero qué pedazo de cheto Habló la chica que vive en José C. Paz No lo quería decir yo No lo quería decir yo Ay, alto chef Una vez más ha demostrado Por qué tu altura te hace ser mejor que el resto ¿A dónde será que estás? Ay, menos mal Menos mal Qué bueno, qué bueno Eh, bueno chicos Nada, nos vemos la semana que viene Sí, te podés venir con comida Como alfatis Sí, tengo una tanda más Tengo una tanda más Malfatis Bueno, traigo alfatis Malfatis Estamos haciendo la carta ahora Bien, parado Uy, cuando abramos tu restaurante se llamará Alto Restaurant Uy, lo podemos poner en un edificio Sí Gracias ¿Por qué no? Gracias Esto fue Alto Chef que te analizó la heladera Y miren dónde estaba, miren ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto y los mejores momentos del programa Revivilos en el canal de ¿Qué mierda es esto? En YouTube